Muy buenas a todos, como después de cada capítulo, el día de hoy les traigo el review, análisis y opinión del capítulo número 22 de la serie Pokémon Sol y Luna. Como siempre, recomiendo ver este video después de haber visto el capítulo. Bueno y sin más tiempo que perder, comencemos. El capítulo da inicio con Ash entrenando a sus Pokémon, por la casa que vemos en el fondo yo diría que están afuera del laboratorio de Kukui, pero se ve muy diferente a como la hemos visto en capítulos anteriores, y como Ash prometió antes, está ayudando a Litten a dominar el colmillo de fuego. Aunque parece que no le está yendo muy bien, como vemos sigue sin tener la potencia necesaria. Kaki al ser experto en los tipo fuego también está ayudando, pero algo extraño se mueve en la arena, y una pequeña pala, llama la atención. Pikachu y Rokruz que estaban jugando ven a la pala, y comienzan a perseguirla. Mientras tanto Litten sigue practicando para dominar el colmillo de fuego, siguiendo las instrucciones que le había dado Kaki. De un momento parecía que lo iba a lograr pero una lata hace trompezar a Litten y falla en su intento, si no fuera por la lata lo más seguro es que lo hubiese logrado. Poco después todos se dan cuenta de la pequeña pala, pero Kaki detiene a Ash para que no la toque. Le cuenta una pequeña historia de cuando era más pequeño, en ella le dice que por tocar dicha pala, quedó poseído, y jugó con la arena, hasta el próximo día. Bueno se trataba de un Sandygast, que asusta a los Pokémon, lo que provoca que Ash ordene a Rokruz a usar lanzarocas, golpeando al Sandygast y por error provocando que la pala salga volando al océano. Sandygast está muy molesto, así que Ash y Kaki deciden ir por la pala. Hasta eso hay que reemplazar a la pala, por lo cual, usan a Rotom, a Ash no se le podía ocurrir otra cosa pero bueno. Al fin y al cabo fue mala idea, ya que solo provocó más la ira de Sandygast, tanto así que terminó por evolucionar. Ahora se ha convertido en un palo Sand, y está muy molesto. Todos huyen pero Ash no podía dejar a Rotom, así que su demora provocó que se comieran literalmente a nuestro héroe. Pikachu quiere ayudar a su entrenador, así que ataca con impacto bueno pero Ash le dice que la electricidad le puede dar a él, así que anula el ataque. La verdad antes no importaba si Ash recibía la electricidad o no, lo importante era intentar salvarlo, bueno de todas formas palosandes de tipo tierra, así que el ataque de Pikachu no serviría de nada. A lo lejos los amigos de Ash ven que algo está pasando, y rápidamente se dirigen a ver si pueden ayudar. Litten por salvar a Rokruz también termina siendo comido por palosand, pero a más de eso, palosand empieza a absorber la energía vital tanto de Rotom como de Litten. Los amigos de Ash le explican la situación, pero no encuentran cómo ayudarlo. Lo primero que se les viene a la cabeza es atacarlo con agua, así que su ir en orden a Poplio a usar rayo burbuja, pero debido a la habilidad especial de palosand su defensa aumenta, aún así debieron seguir atacando con rayo burbuja, no importaba cuánto aumente su defensa, de todas formas rayo burbuja es especial. Al ver que no funciona, deciden mejor ir por la pala, pero al poder tocarla, su ir en les da la idea de usar la burbuja de Poplio, y así Pikachu y Poplio entran al océano en busca de la pala. Para ganar algo de tiempo deciden, congelar a palosand, usando los ataques de Shiron. Kaki entretiene a palosand, mientras que los demás lo atacan por la espalda. Usando polvo de nieve el bullpixel o la de Lily ataca a palosand, pero aún así no es muy fuerte como para que llegue a congelar a palosand, así que los amigos de Ash para ayudar comienzan a hacer viento, si se podría decir así, pero en mi opinión yo diría que no es de mucha ayuda, pero parece que para ellos si funciona. Ash y Litten, ya comienzan a sentir el frío dentro del cuerpo de palosand, pero entre ambos se ayudan para entrar en calor. Por fin palosand empieza a congelarse, y sus esfuerzos están dando frutos. Por alguna extraña razón dentro del océano, Pikachu y Poplio no pueden tomar la pala con la burbuja, por coincidencia muy rara siempre se atraviesa algún Pokémon. Ya con el cuerpo de palosand totalmente congelado comienzan a trepar para salir. Cuando llega arriba Ash utiliza muy bien el término usar la cabeza, así que le mete un cabezazo el muy estúpido. Litten por su parte pensó mejor, así que decidió usar el colmillo de fuego, pero esta vez si tuvo la potencia requerida y Ash y Litten logran salir. Poco después también van por Rotom quien también soportó bastante, pero justo en ese instante palosand se libera del congelamiento. Para suerte de nuestro héroe, Pikachu y Poplio lograron regresar, y con unos eficaces pases, logran colocar la pala nuevamente en la cabeza de palosand. Bueno las cosas ya más en calma, palosand ya se encuentra feliz, así que se marcha, ocultándose bajo tierra. Ash y sus amigos aprendieron una lección importante, siempre tener cuidado, con una pala solitaria en la playa. Más tarde Ash se encuentra en casa del profesor Kukui, se cambia de camiseta, a una con una figura de Litten, por lo cual ya se evidencia el nuevo favorito. De la nada afuera se oscurece, el profesor Kukui sale a ver pero, era un palosand gigante que terminó por comerse la casa entera del profesor Kukui. Y así, continuando con su aprendizaje, en la región Alola. En mi opinión, vimos un interesante capítulo. Me recuerda muchas de las Creepypastas que se contaban sobre los Pokémon antes. Da un poquito de miedo palosand la verdad, todo lo que mencionaron en este capítulo suena como espíritus y cosas por el estilo. A mi no me interesó el capítulo en sí, yo diría que también fue como para que Litten dominara su colmillo de fuego, pero esperaba de que fuera de una manera más épica o sorprendente, es más, si no hubiese sido porque Litten se tropezó con esa lata, a lo mejor ya lo hubiera logrado antes. Hubo muchas cosas sin sentido, como cuando atacaron con rayo burbuja, incluso podrían haber usado a Roulette, follaje es muy eficaz contra palosand, a menos de que sea un palosand de muy alto nivel, para que haya soportado tantos ataques. Y al final termina con palosand comiéndose la casa del profesor Kukui, y no tengo ninguna idea del porqué de eso. Bueno con esto me despido, sin antes decirles que no se pierdan el próximo capítulo de Pokémon Sol y Luna, no olviden dejarme su comentario diciéndome su impresión del capítulo, y nos vemos, en un próximo video. ¡Gracias!